Continuamos con más información. Alimentarse sanamente, tomar agua con frecuencia y realizar actividad física con regularidad son hábitos de vida saludable. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Estos tres hábitos, si se convierten en parte de la cotidianidad de la vida de las personas, pueden ayudar considerablemente a mejorar el estado de salud de quienes las practique. Bueno, cuando hablamos de alimentación saludable, tenemos en cuenta que una alimentación debe ser equilibrada, equilibrada en todos los grupos de alimentos. Tenemos seis grupos de alimentos, lácteos y todos sus derivados. Tenemos los cereales, raíces, plátanos y tubérculos. Tenemos también el grupo de las carnes, que incluye las leguminosas secas como el frijol, la lenteja, el garbanzo. Tenemos también el grupo de las frutas, de las verduras, el grupo de las grasas, el grupo de los dulces o azúcares. Todo en una manera equilibrada, en una persona sana. Cuando ya una persona tiene una patología, alguna enfermedad, hablamos ya también de restricciones. Entonces, una alimentación balanceada y saludable incluye los grupos de alimento en la cantidad adecuada para la persona que los necesite en ese momento y es individual. Dentro de la alimentación, también hablamos de disminuir el consumo de sal, que es una estrategia que estamos haciendo y trabajando con salud pública, que es reducir a menos de cinco gramos de sal al día, porque la sal, se ha visto que es hipertensiva, la sal eleva la presión arterial. Entonces, tratar de reducir más que todos los productos que vienen en paquetes, todos los productos que vienen enlatados, los embutidos, las carnes frías. Entonces, también es disminuir eso, no solo el consumo de sal, sino también otras medidas, los caldos de cubo, los caldos de gallina. Igualmente, reducir el consumo de azúcares es vital para un buen estado de salud. Se recomienda de dos a tres porciones diarias. Otro sería el consumo de agua. El agua no tiene nutrientes, no tiene calorías. El agua es una bebida hidratante. Entonces, por eso nosotros hablamos tanto del consumo de agua. El agua es necesaria, es indispensable para la vida humana. Es como respirar, ¿cierto? Entonces, se necesita en todos los procesos. Nosotros excretamos agua en muchas partes. Pues nosotros orinamos, sudamos, al hablar también sacamos partículas de agua. Con las heces también para la formación de heces se necesita agua. Entonces, estamos sacando mucha agua de nuestro cuerpo y es muy poca la que ingresamos. Entonces, la recomendación de agua también es individualizada, no es decir, a todo el mundo consuma ocho vasos de agua. Esa no es una recomendación para todo el mundo. Hay gente que necesita un litro, otros dos litros y otros de pronto que son deportistas, que sudan más, podrían necesitar un poquito más. Otro tema importante dentro de los hábitos es la actividad física. La actividad física debe ser de manera regular, de manera diaria. Todos tienen como una recomendación diferente. Los niños de uno a cuatro años se sugiere que tengan más o menos 180 minutos de actividad física. La actividad física de los niños son actividades recreativas. El juego, todas esas actividades están ahí. En un adulto se sugiere 150 minutos de actividad física moderada en la semana. Entonces, puede ser acumulativo 150 minutos para mantener la salud cardiovascular. Si queremos de pronto también otros objetivos como bajar de peso, mejorar mi contextura, disminuir masa grasa, mejorar los músculos, pues ya también vamos a incrementar a partir de esos 150 minutos porque ya se cumplen de pronto otros objetivos. Entonces, la actividad física debe ser diaria, mínimo 30 minutos de actividad moderada. Si estos hábitos son realizados con disciplina y constancia, pueden mejorar y hasta prevenir algunas enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Claro está siempre acompañado del especialista en nutrición.